horóscopo de tauro para hoy lunes 28 de noviembre de 2022 puede llegarte una oferta de trabajo a través de un conocido tauro quizá te interese en lugar de quejarte de los demás intenta llegar a un acercamiento o acuerdo aprovecha bien las oportunidades que se te van a presentar y está pendiente alguna persona mayor puede darte buenos consejos no los desaproveches tu exceso de sinceridad puede terminar dándote problemas con la gente que te rodea usarás tu imaginación para escapar de los problemas del día a día pero céntrate una persona querida te sorprenderá con la noticia de un embarazo te alegrarás en el amor necesitas aclarar algunas dudas no temas ir y preguntar a quién debas te sentirás muy bien gracias a tu vitalidad disfrutarás de tu energía raudales si habías discutido con alguien hoy lo puedes arreglar y mejorar tu ánimo trata de solucionar los problemas de uno en uno es la forma más eficaz no tendrás que preocuparte por ningún problema de salud en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte a mi Gracias.